¿Sabía que el patrón de fiebre varía en función de la edad? Presentamos el Brown Thermo Scan 7 con tecnología Edge Precision patentada. Estudios clínicos demuestran que la temperatura corporal normal en un niño de 4 años puede considerarse fiebre en un bebé. Para ayudarle a interpretar la temperatura en función de la edad, Brown ha desarrollado Edge Precision, tecnología que reduce errores en la lectura de la temperatura de toda la familia. Thermo Scan es un modelo único porque precalienta la sonda a 34 grados Celsius para lograr una precisión profesional. Si elige Brown Thermo Scan, además tendrá confianza de saber que es la marca de termómetros número uno entre los médicos. Brown Thermo Scan 7 con Edge Precision. Brown. Preciso, confiable, delicado. Bavir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El termómetro FT90 que funciona por infrarrojos mide la frente, objetos o la temperatura ambiente en segundos sin contacto. Esto permite medir la temperatura de forma higiénica y segura incluso cuando tu hijo está durmiendo. La pantalla iluminada se puede ajustar y el control de sonido se puede encender y apagar. El termómetro clínico FT90 tiene seis posiciones de memoria y una alarma de temperatura visual. Una sonrisa significa que todo está bien y una cara triste significa que la temperatura es elevada. Mide temperaturas elevadas en segundos con el termómetro clínico digital FT90 de Beurer. Cuando mi hijo está enfermo, le tomo la temperatura a menudo para comprobar que no empeora. Comencé a usar GentleTemp 720 porque puedo tomarle la temperatura en la frente. Me resulta muy fácil controlarle la fiebre con frecuencia. Me encanta que funcione sin contacto. Puedo usarlo incluso cuando está dormido. Es higiénico, cómodo y muy rápido. Los resultados aparecen en solo un segundo. El GentleTemp 720 guarda en su memoria los últimos 21 resultados, con lo que puedo hacer un seguimiento de la fiebre y asegurarme de que están bajo control. Cuidar de mi hijo es lo mejor del mundo, especialmente cuando soy la primera en ser recompensada con esas sonrisas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!